Y ya estamos de vuelta para el tercer partido del día de hoy, partido del grupo B, cualquiera de ellos dos van a sumar una victoria, se enfrentan Team Secret contra Evrogaming, pero antes de seguir con esto tenemos aquí a Carmelin con nosotros, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy súper contenta, súper emocionada, llevo siguiendo la competición estos dos días y es que, o sea, no podía esperar a estar aquí sentada, o sea, aquí he estado sentada todos los días, ¿no? Pero no podía estar aquí sentada en cámara, es que me he botido muchísimo, ¿qué guay? Un placer, un placer tenerte por aquí. Lo mismo Diego Naval, o sea, tenía muchas ganas también de hablar contigo y bueno, Shiki, por supuesto, siempre es un placer gastar. Nosotros ya casteamos en la Liga Salvaje, así que ya nos conocemos más. Nava, voy a empezar contigo, ¿vale? Si te parece bien. ¿Quién te interesa más que gane para Team Queso? Vamos a ser claros, ¿eh? Vamos a ser honestos. No, no, o sea, hoy tenemos el corazón en Latam totalmente, o sea, obviamente Ebro Gaming es el que nos beneficiaría que ganara, ¿no? Ya que tenemos el enfrentamiento contra ellos ganado y Team Secret sabemos que va a ser rival a batir en este grupo. Tienen un partido difícil hoy los chicos de Ebro Gaming porque Team Secret es uno de los favoritos del grupo. Ya vimos ayer el buen papel que hacían, ¿no? Contra Titi, que parecía que iba a ser la supremacía china y casi pierden la serie. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que son capaces de hacer, pero desde luego vamos a tope y a muerte con Latam. Primero por el sentimiento que tenemos de toda la comunidad hispana y segundo porque nos conviene como equipo que gane Latam. Carmen, ¿tú? ¿Copypaste? No, es broma. Realmente también estoy súper a favor de Ebro Gaming, pero tengo que decir que hay una parte de mi corazoncito que me estoy tirando hacia Team Secret. Lo comentaba antes de entrar en cámara, que estuve planteándome hacer un pequeño homenaje a Team Secret, una organización con muchísima historia, que me inspira también esa epicidad de lo que podrían hacer en estos mundiales, en esta Horizon Cup. Pero, por otra parte, y también por Team Queso, porque obviamente hay que apoyar a la familia, voy a ir con Ebro Gaming también, me apunto al carro. Pues yo también, yo voy con Ebro. Yo quiero que los argentinos aquí den lo suyo. Aparte que ayer nos descubría todas, ¿no? Que era el equipo de un futbolista, que yo no tenía ni idea. Ya sabéis que yo de fútbol, pues... Me sé lo del cruifismo y el bordalismo porque, bueno, pues tenemos la narrativa en el ECS y salir de ahí, bueno, sé quién es Makelele, ¿no? El mono Burgos y poco más, que sí, claro. O sea, sin contar los típicos, ¿no? Pero fuera de ahí la verdad es que no tengo ni mucha idea. Vamos a ver qué cara dan hoy, ¿no? Los equipos, porque Team Secret, que a pesar de perder 0-2, sí dio una cara muy distinta a la de Ebro. Ebro, que parece que estaba muy... Sí, para Team Secret fueron tres partidas. Disculpad. Sí, fue 1-2, mis disculpas. Pero eso, dieron una cara totalmente distinta a la que dio el equipo de Ebro, que se les notaba nervioso. Se les notaba que las cosas no estaban saliendo del todo bien. Así que vamos a ver, ¿no? En el día de hoy, sí, pues cambió un poquito, si se han relajado, ¿no? Estaban bastante nerviosos, nada. Y hoy que podría cambiar esto. Sí, ya la presión se la han quitado, ¿no? O sea, ya han jugado en stage, ahora, bueno, pues van a llegar aquí ya con ese rodaje hecho de los dos equipos. Y espero que estén más tranquilos de lo que estaban ayer, ¿no? Que sí que vimos ciertos síntomas de que estaban nerviosos con ese baneo que no hicieron, con ese first pick de Aurelion Sol que, vamos, estoy convencido de que no fue intencionado. Entonces, este tipo de cosas que quizá hoy no veamos, ya que, bueno, pues ese primer partido ya lo jugaron y ahora tienen que dar su mejor cara contra uno de los cocos del grupo. Y que tiene que ser muy duro, ¿no? Carmeline, pues pillas un pick que no querías, por un poquito de nervios, te puede tocar incluso más, en plan de, coño, qué, joder, qué estamos haciendo, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado en estos picks y bans que han comenzado ya en Rakan, que va a ser el primer baneo, porque a Jazz le encanta jugarlo, a pesar de la no tan notable actuación que tuvo ayer, han decidido quitárselo. Efectivamente, y también se quitan a Camil de delante. Realmente, Ibro Gaming, pues también van a tener ahí un poquito de precaución contra Azar. Azar, ayer realmente no lo pudimos ver jugando este campeón porque estaba baneado por su equipo o por el equipo enemigo, así que hoy tampoco va a ser ese día, pero bueno. Ya, ya, todavía queda ese día. Renetón fuera, Lissing fuera, Galio fuera, todo bastante normal, ¿no? Quizá hablamos de ese Rakan, que es target para Jazzley, el resto de picks, pues bastante normales, ¿no? En Brogaming, que acaba cerrando con ese Ziggs, para que no lo frispiquen el equipo de Team Secret, que se va a sacar de nuevo la Fiora. En Nava, me decías que la echabas de menos, pues aquí la tienes, bro. Ay, no. Bueno, pues ya tenemos aquí a la reina, ¿no? De la top lane o de la jungla, donde quieras ponerla, porque está tan sumamente rota que donde la metas funciona. Eh, peligroso, peligroso. Te quedan power picks ahora interesantes todavía, pero claro, tienes que poder pararla. El matchup de Riven contra Fiora no es de los mejores del mundo, lo sufres bastante en early game. Luego llega un momento en que no puedes pararla, además. Veremos a ver, ¿no? Cómo vas a afrontar esto y si esa Fiora la están flexeando y finalmente puede ir a la jungla o ir a la línea de top. Pero desde luego que es un pick muy peligroso, ¿no? Para dejarlo abierto en un equipo asiático. Y, bueno, responde con una rotación bastante interesante como es Riven y Twisted Fate, que sabemos que son dos campeones que actualmente en el meta están muy fuertes y que los equipos están priorizando casi siempre. Sí, esencialmente cuando no están baneados estamos viéndolos en partida. Al igual que los que llevamos viendo también durante el día de hoy en varias ocasiones, con resultados un poquito mixtos. Entonces, en la partida anterior le salió bien a este equipo, pero bueno, todavía queda por ver con quién lo van a acompañar, ¿no? Quedan muchísimos supports abiertos en estas jornadas, pues lo hemos visto con diferentes supports acompañándolo. Así que, bueno, y el pick que siempre me sorprende es el de Action. Tenía muchas ganas de verlo ya en este competitivo en día de hoy. Y, bueno, pues esto como que cambia un poquito la situación porque ya tenemos un Twisted Fate en la midlane. ¡Wow! No me he perdido para nada. Bueno, bueno, uno, uno, uno. ¡Ojo! Bueno, 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 uno y Action. Action a DC, ¿quieres decir esto, no? Sí, 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 100%. Si ahora me dices que no, me quedo loco, ¿eh? No, no, o sea, no sé. Es que no hay otra opción ahora mismo. O sea, la única marcada que te puedes pegar aquí es flexionar al Twisted Fate y llevártelo del Twisted Fate a DC, ¿sabes? Que se ha visto en alguna ocasión. Hydro lo jugaba muchísimo en el equipo de Navi. El Twisted Fate a DC que era bastante, bastante molesto. Además, nos tocaba baneárselo porque le hacía una build bastante molesta con Rapid Fire Cannon, final del ingenio. Y, bueno, eso era una metralleta. Pero, no, no creo que sea el caso. Yo creo que va a ser Action a DC, va a ser Twisted Fate medio. Con esa Riven, finalmente, la línea de top. Y, bueno, contesta aquí Chewie con una Oriana, que va a ser pues para la línea de medio. Imagino que será Gragas Support y faltará el jungla, ¿no? Aparentemente, ahí lo tenemos. Bueno, muestra. Otra vez esa dupla, ¿eh? Fiora Jax. Nada inesperado realmente para mí. Por lo menos Jax en el equipo de Team Secret lo vimos estompeando bastante el día de ayer. Se llevaba esa primera sana de la segunda partida. Lo hacía súper bien. Eso sí, estaba en manos de Azhar, no en manos de Trevor. Lo cual, supongo que puede cambiar las cosas bastante. Pero entre estos jugadores, creo que hay una Champion Pool bastante mixta. Creo que puede intercambiar muy bien. Así que me voy a fiar de Team Secret en ese aspecto. Y para Ibro Gaming, que cerramos con Lulú la composición, ¿no? A ver, yo tengo que decir que soy fan de lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla para el equipo de LATAM. Es que me gusta mucho. O sea, Nuno es uno de mis campeones favoritos. Siempre lo ha sido. Axan con Lulú. Pues también, ¿no? Esa utilidad que te traes a Lulú junto con toda la movilidad que tiene Axan. Me convence muchísimo. Y bueno, aunque a River le pueda pasar un poquito peor al principio, como contábamos cuando estaba empezando esta fase. Yo creo que con un buen apoyo de Nuno, también viendo por dónde empiece la jungla, pues puede irle bien. Yo no voy a descartarlo todavía. No sé qué opinas tú, Nava. Pero me parece una combo también al estilo Yasuo, ¿no? Un poquito coin flip de que si no vas por delante te va a costar muchísimo recuperar el dominio de esta partida. Y que lo van a tener que jugar. Sí, la de Ebro, exactamente. Lo van a tener que jugar muy bien. A ver, tienes mucha capacidad de pick, ¿no? En esa combo. Al final tienes el ganqueo de Nunu con el bolazo. Seguido de una carta amarilla. Puede ser una cadena de CC suficiente, ¿no? Para matar a alguien. El Axan, además, sabemos el peligro que tiene en late game. Que, bueno, puedes ganar una tinfa y luego el Axan mata a uno que se ha hecho una triple y revive todo el equipo. No lo sé. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. Desde luego, sobre el papel, la combo tiene su sentido. Pero sí que es verdad que hay ciertos picks que se salen un poquito más de lo normal o de lo que estamos acostumbrados a ver en esta Horizon, ¿no? Por todo por ese Axan. Y el Nunu, que hay equipos que lo priorizan mucho. Sobre todo estamos viendo como en Brasil, en general en el continente americano, se está priorizando mucho el Nunu. Porque aquí en Europa prácticamente no se juega y en Asia tampoco estoy viéndolo mucho. Así que, no sé, choque de metas y veremos a ver qué tal les funciona. Estoy fijando en la mesa que tiene ahí eso recubierto para que no te hagas mucho año. Al final de todo esto a veces es como nos duelen los antebrazos, ¿no? No me había fijado en el día de ayer. Qué bueno. Yo es que lo estuve mirando, también me estoy fijando en las sillas que, bueno, pues yo creo que son un poco incómodas, ¿no? No te puedes echar para atrás, tienes que estar encorvado. Pero bueno, por lo menos tienen, como tú dices, el reposabrazos ahí delante. Y otra cosa que también me llamó la atención y que de hecho hablasteis de ello en el screen fue el tema del móvil ese adicional, ¿no? Al cual le dan la vuelta como acabamos de ver en pantalla para que no les puedan mandar ningún tipo de mensaje por ninguna comunicación. Y ahora sí, nos vamos a partida, chicos. De hecho, hablando de las sillas, como dato, había muchos asiáticos que doblaban las rodillas, ¿no? Y jugaban como si estuvieran, pues eso, en el suelo, en la cama, en el sofá, ¿sabes? Quizá está más cómodo, ¿no? Porque hay alguno que estaba como un poquito encorvado, como si estuviera haciendo una sentadilla. Así que a lo mejor es más cómodo. Hombre, aquí en la Liga Salvaje, por ejemplo, tenemos a jugadores que juegan tirados en la cama. Entonces, a ver, todo es cuestión de encontrar la postura que más te convenga y después, pues si tienes una silla así, intentar acomodarte. Pero de momento yo creo que ya se habrán adaptado, han tenido tiempo de sobre. Y ahora lo que importa es cómo lo hagan en partida, sin excusas de comodidad, sin excusas de la superficie a la que lo hagan. Nos falta en un parque y en el baño, casi. Cada jugador al final tiene su forma más cómoda, ¿no? Y te sientes más cómodo de una manera o de otra. Yo si apoyo la espalda, por ejemplo, no sé jugar. O sea, yo tengo que jugar, pues eso, con los codos apoyados en la mesa y he echado como para adelante. Que tampoco es que sepa jugar mucho así, ¿sabes? Pero es como mi forma cómoda de jugar. Como me ponga así para atrás, acabo 0-20 porque me parece que estoy ahí de chill y no soy capaz de jugar en serio. Entonces, por eso, cada jugador al final se pondrá de la forma más cómoda que pueda en la silla. Y bueno, en esos partidos al final estás tan tenso y tan concentrado que te da un poco igual, ¿no? Ya que hablábamos de los picks. Uy, la bola, madre mía. Esa bolita verde. Casi la pilla. También es interesante decir que Tatsuri, que es a Oriana, viene con el electrocute y por lo tanto quiere jugar agresivo. Estábamos viendo de todo tipo, ¿no? Con Conqueror, lo hemos visto incluso una vez con pies veloces. Y espérate que me voy a callar la boquita porque H se la ha callado al azar. Se ha llevado la primera sangre en este uno para uno entre la Fiora y la Riven. Esto es muy bueno para Ebro. Muy, muy bueno para Ebro. O sea, que esa Fiora empiece por detrás. Es una auténtica maravilla. Ya no solo la kill, sino mira la wave que va a perder. A ver, a ver, a ver cómo lo ha hecho. Lo ha jugado perfecto. Epa, nos lo quitan porque sí. Sí, 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 sí. Tien, sí, sí. Tien, sí, sí. Tien que va por todas. Acaba de hacerle aquí la jugada a Ebro Gaming. Un poco también para compensar esa primera pérdida de la primera sangre. Tengo de decir, bueno, pues por lo menos te contrarresto aquí. Pero bueno, no se van a llevar mucho de esto. No se consiguen una kill para sí mismos. Así que tienen que intentar buscar otra forma de devolvérsela al equipo de la TAM. Pues ahí está. Vamos a ver si esto le puede sacar un poquito de valor. Ahí está. Cuidado aquí porque quieren buscar la segunda kill sobre el equipo de Team Secret. DL Day Visiting que es real. Llega en uno y consigue la segunda kill, la Riven. Se pone por delante. Ya tienen un big point. Ya tienen un strong point de aquí el equipo de Ebro Gaming. Ahora solo queda sacarle un valor, ¿no? De la resta de líneas. Nada, espectacular, espectacular. A ver, yo no sería como espectacular. Tampoco. Ha sido, a ver, sí, espectacular para nosotros. Porque obviamente nos deja con un mejor sabor de boca ya de cara a lo que pueda pasar en esta partida. Pero creo que Ebro está jugando muy bien sus cartas. Nunca mejor dicho con este triste kill aquí. Y me parece que ha conseguido asentarse después el día de ayer, ¿no? Como que está mucho más concentrado, mucho más meditado. Puede que hasta viene el partido de Team Secret. Me imagino que lo hicieron, obviamente. Y también saben que un punto de Team Secret es que aunque se llevan la primera partida y la segunda del día de ayer, por ejemplo, fallaron. Con lo cual, siempre hay una segunda oportunidad. Y no sé, chicos. Y esta partida me tiene muy nerviosa. Vaya ultimate aquí de Varus, ¿no? Yo estoy viendo luz, ¿eh? Estoy viendo luz, chicos. Este partido al final es muy importante para Team Queso. Y es maravilloso ver que, bueno, pues al final, joder, este tipo de early games, ¿no? Que se les puede plantear a Team Secret, les puede hacer daño. Y, oye, no es mucha ventaja que tienes de oro ahora mismo. Pero ya tienes el 0-2 en el marcador, has parado el tempo de la partida, estás jugando a lo que tú quieres. Y tienes a una Riven con 4.000 de oro, que eso va a ser un coco en las siguientes peleas de objetivos. Esto es algo de lo que siempre hablamos, ¿no? Que está ya por ahí por la zona. ¿Qué? Dime, Carmen. De que siempre hablamos de esto, de que tienes que jugar a tu juego en vez de dejarte guiar por el enemigo. Porque una vez que entras en esa rueda, es muy complicado de salir y encontrar la manera de rebatirles. Y en esta ocasión, como Naval comentaba, es lo que está ocurriendo. Pero para el equipo de Team Secret, lo cual parece bastante inesperado. Especialmente por cómo han llegado hasta este torneo y demás. Y por parte de Ibro Gaming, una vez más, remarcar el buen trabajo que están haciendo. Y además, asediando muy bien ese heraldo para que el equipo enemigo no tenga tampoco posibilidades de acercarse demasiado. Tienen un buen control, tienen campeones que les van a permitir mantenerlos a distancia. Pero cuidado aquí. Intentan hacer el pick-up sobre San Lulo, que tiene que flashear fuera. Finalmente en uno se va a quedar en el heraldo. Cuidado ahora, sufriendo muchísimo. La onda ha hecho que es muy, pero que es muy mala. Sufre H. Veremos si puede salir de aquí. Se queda solo en el pit. Lo aprovecha Team Secret para coger esta kill. Bueno, por lo menos el heraldo que se lo ha quedado en uno. No sé por qué Twisted Fate no tiró instantáneamente Ultimate conforme empezó esta pelea. Es súper importante ganar la visión de todo el equipo. De todo el equipo, ¿no? Llegado a ese punto. Madre mía, los flashear aquí para delante de Kite. Bastante optimista, la verdad. Al final no tienes ningún CC. Madre mía, Nunu. ¿Ese? ¿Dónde te metiste? Ay, no. ¿Ese? ¿Nunu? ¿Nunu? Además han perdido top con el split push que acaban de hacer esa Fiora y ese Jax. Se complica. Se complica la cosa, chicos. Estamos aún, pero se complica la cosa. Son 3K de oro de diferencia. Es verdad que te has llevado el heraldo, pero no lo has usado para tirar torre. Lo has dejado a 500 de vida. Aquí vemos en la pelea totalmente partidos, ¿no? Vemos que Axan ni siquiera estaba. Estaba llegando lejos. La Fiora que acaba con la vida de esa Lulu. Se te quedan dos en el pit totalmente encerrados. Fiora que puedes salir sin ningún tipo de problema. Y bueno, jugada un poquito rara, ¿no? Para el equipo latinoamericano. Sí, no sé. Quizá ha habido un poquito de miscommunication. Ese Lulu no debería haber entrado ahí nunca. Se ha llevado torretazos de gratis. Y al final esto que ha supuesto una ventaja para el Team Secret. Se llevan por lo menos este dragón. El primero de la partida. Dragón que es de océano. Tampoco les viene nada mal. Esa estadística. Pero tienen que seguir, ¿no? En la dinámica de los primeros minutos. No volver a esta derrotista. Un poco con descoordinación. Entonces cuando se les va a ir la partida. Tienen que intentar aprovechar. Ya ha perdido la ventaja esa River. Cuidado aquí porque acaban de encontrar aquí completamente solo buen movimiento en la jungla rival. Team Secret que consigue llevarse una kill más siempre encima. Te van a robar ese bufo azul. Y no están contestando de ninguna manera, Carmelan. No, yo lo que les estoy notando aquí es que como que se han empezado a perder un poco. Lo que vemos también las rotaciones que están haciendo, ¿no? Cómo se permiten ser cazados tan fácilmente. La visión no está exactamente donde debería. Está un poco desposicionada. Y también hay que alabar a la de Team Secret. Que tiene muy buen control del equipo enemigo en ese aspecto. Y que además, fíjate cómo están rotando tanto Jax como Fiora juntos para intentar cazar. ¿Otra, eh? Y ahí los tienes. Otra más. Es que... Madre de Dios. Estar haciendo tú entre ellos dos es bastante bueno. Y la cadena de corrupción que había sido malísima es muy buena. Ahora, por parte de Axan, el como por parte de Ebro Gaming, que ha sido espectacular. Que todas las cadenas de corrupción, nada más, que hemos visto de Chewy, que han sido bastante malas. Han sido como muy proactivas, ¿no? Pero... Con... Con mucha fe, digámoslo así. Sí, sí, sí. Aquí Chewy que se ha venido un poquito arriba, ¿no? Que esas cadenas de corrupción las ha fallado ya dos o tres veces. Y bueno, pues que siga así toda la partida, la verdad. Tenemos la Oriana, que no va a buildearse ese serafín. No tiene ni lágrima ni nada así. Lleva el eco de Luden y está saliendo directamente a por Rabadon. O sea, va a buscar el power spike lo más rápido que pueda, a full daño. Y veremos a ver, ¿no? Porque en peleas largas sí que sufres bastante y te puedes quedar sin maná. Vemos aquí cómo está el bueno de Tarzán entrando con todo. Muy bueno el parry para evitar ese daño. Y bueno, va a ser finalmente la torre. Cuidado que entra en medio del Luden, en medio de todo el mundo. El panzazo que es muy bueno para echarlo hacia atrás. Va a acabar con el Rude. Muy bien jugado aquí por parte del equipo de Eurogaming. Veremos a ver si acaba con su vida. A Tarzán que está recibiendo muchísimo daño. El equipo que no va a llegar... El equipo de Team Secret que no va a poder llegar a ayudar. El Heraldo que sale en 15 segundos. Y jugada que le sale muy bien aquí a Eurogaming. Que está jugando un bastante decente early game en esta partida. Juego mucho mejor que ayer la respuesta. Tampoco ha sido desastrosa. Bien hecho ahora por parte del 1. El absoluto era bueno. El Rude ha sido magnífico. Han aceptado absolutamente todas. La entrada por parte de Action más de lo mismo. Así que buen pick. ¿Qué pasa? Que al final estas kills, Karmaline, si se quedan solas. Si no consigues una ventaja mayor de los 300 de Euro que te da. Pues no sirve de demasiado. Claro, a ver. Una vez que consigues una pick, lo siguiente que tienes que hacer es intentar sacar algo también de ello. O sea, ya sea una torre, un objetivo y demás. Una kill aislada pues está bien por ese Euro que tú comentas. Pero si no le das más importancia. Si no tiene unas consecuencias para el equipo enemigo con las que seguir esa jugada. Pues no tiene más allá. ¡Qué buena la onda de choque! Combo perfecto. Hache ahora en problemas que intenta escapar con la salida de la Q. Lo consigue por el pit. Pero la cazada ha sido perfecta. Muy buena onda de choque por parte de Tatsuri. Que consigue una kill más. Se adelantan en el marcador de kills. Y además que van ya ganaba 4k por delante. ¿Qué build lleva Nunu? Lo han guansoteado directamente. Me gustaría ver si ha buildado muy AP. Imagino que se habrá hecho para de las edades. Y estará igual ahora haciéndose algo más tanky. Pero lo han borrado. O sea, no aguanta tanto como para ir como ha ido hacia adelante. Facechequeando todo. Porque ya hemos visto que le han soltado todo el combo. Y lo han borrado. Bueno, 4k de ventaja. Siguen siendo salvables por el momento. Tienen además el único dragón de la partida. Está ahora mismo Jax. Si no me equivoco. En ese dragón de montaña soleándoselo. Y bueno, ahora hay que buscar el engage. Aquí vemos como le paran en seco. Otra vez lo mismo. Le tiene que tirar el ultimate. Esa Lulu no es lo que quiere. Es el ultimate de Gragas. Que es muy bueno. Muchísimo daño que está recibiendo aquí. Todo el equipo de Ebro Gaming. El Twisted Fate que se queda totalmente desposicionado. El Hextech con panzazo. Es espectacular. Ultimate de Riven para intentar acabar con su vida. Finalmente no lo consigue. En doble kill para esa Orianna. Y Heraldo invocado en la línea de medio. Que esto va a abrirles la base. Y jugada que le sale muy bien aquí a Team Seeker. Hablábamos. Pues perdón. No, no, no. Simplemente iba a decir que hablábamos de las cadenas de Corrosion de Chovy. Y ahora lo ha hecho perfecto. Es que Action se ha ido sin poder usar la ulti. Siquiera ese flash que tampoco lo tenía. Como para intentar irse a través del muro. Con lo cual. Kite que se ha quedado bastante fuera. Y de hecho lo veíamos aquí un poquito. Teníamos esa iniciación. Realmente sobre S. Se llevaba la kill. No. Era sobre Nuno. Y a medida que iban a entrar. Nos podían analizar bastante bien a Action. Que como digo. Pues está ya sin usar la ultimate. Y Tix pues con ese trade. Tampoco podía irse demasiado lejos. Así que le salió muy bien. Y de hecho James también estaba a punto de caer. Lo vemos aquí que se quedaba muy bajito de vida. Pero tenía un equipo muy bueno adelante. Como para protegerle. Como para no tener que preocuparse por ello. Y al final. Pues ya hemos visto lo que ha resultado esto. Que ha sido un poco catastrófico para Ibro. Pero yo sigo confiando chicos. Yo voy a confiar todavía. Me sorprendió un bastión infernal. Bueno pues espérate. Porque aquí el Jax te está diciendo lo contrario. Está llegando el resto de equipo. Y espérate que no se los haga todo. Mira como lo está bajando. Parece plastilina. Se va a llevar una doble. No tiene ningún miedo. Puede ir a comer flash. Exactamente. Se va directamente a por la Lulu. Se va a llevar una triple para Jax. Que está muy cómodo en la partida. Y aún por encima en la botlane. Fior haciendo el split push. Llevándose ese tier 2. Esto está ya bastante decantado. De cara al equipo de Team Secret. Onda de choque. Bastante mal. Ahora por parte de Tatsune. Intentaba buscar las kills para cerrar aquí la partida. No lo van a poder conseguir. Suman una torreta más. La torreta de la top lane. Ya no tienen ninguna torreta exterior. Y muy probablemente ya no vayan a tener ninguna torreta. En la top lane también. Que se están pegando en el 1 para 1. Puede aguantar bastante bien Riven. Cuidado aquí. Que se calentaba un poquito de más. Trevor tiene que salir. Vuelve el re-engage sobre Eced. Absolute hero que se lo tienen cortado. Cadenas de corrupción muy buenas. Así que el para Oriana finalmente. Esto que le sale cada vez mejor al equipo de Team Secret. No pueden rematar a la Oriana ahora. Con todo el busteo. 55k a 41 Karmaline. Una vez quedan las cadenas de corrupción. Y tenía que ser ahora. ¿Sabes? O sea no podía ser en otro momento. Pero bueno. No pasa nada. Aquí veíamos este enfrentamiento. ¿No? Que parecía. Dices va a ser uno contra uno. Realmente sí. Pero es que. Ebro Gaming se metía aquí en una aliada bastante importante. Colada de uno. Es que fíjate. Los tenían a todos por detrás. Seguiéndolos. No tenían manera de escapar aquí. Y claro. Pues que veíamos lo que ocurría. Madre de Dios. Deep kill para Jax. Por parte del equipo de Team Secret. Y cada vez más diferencia. Fijaos. Que ya llevan. 13.000 de oro de distancia. 7 torretas. Yo. Bueno. Pues confiamos en más. Yo. Pues sigo apostando por ellos. Cada vez cuesta más. Pero. Yo. Me gustaría poder decir que sí. Pero creo que en esta partida. No tiene que ser muy complicado. Madre de Dios. El combo ahora de cadenas de corrupción. Más la onda de choque. Falla. El barril. Por parte de James. Contesta bien con los plachos el equipo de Ebro Gaming. Pero te vuelven a hacer esto. Y literalmente. Te matan a 3 personajes. Nada. Pero es que es el timing perfecto. Además. Se van a hacer el Nashor. Y conforme sale el Nashor. Es como. Va a llegar el camarero. Con un dragón infernal. Y va a decir. Aquí tiene señor. Puede ir a recogerlo. No se preocupe. Esto lo traigo en la bandeja. Lo van a tener bastante sencillito aquí. Vemos como intentan entrar con todo para adelante. Bueno. El daño que tiene esa Oriana. Es una tienda de salvajada. Nada. No. Es que es eso. Es que GG completo y absoluto. Se van a llevar aquí. La primera partida. Team Secret en 15 minutos. A menos que lo quieran alargar. Intentando chasear a H. No va a ser así. Se va a terminar aquí. Ahí está. Primera partida para el equipo de Team Secret. La tanque. No ha podido ganar de momento ninguno de sus mapas. Bueno. Mejor sensación han dejado. Que ayer. Sí. Eso sí. Mejor sensación. Han jugado unos primeros minutos de partida bastante decentes. Y bueno. Les falta. Pues eso. Una transición mejor. ¿No? En ese mid-game. Cuando empiezan las rotaciones hacia objetivos. Y hacia tirar esas sidelines. Y meter un poquito más de presión de mapa. También era difícil. Estás jugando en una partida contra un Jax. Y contra una Fiora. Que tienen un split push de loco. Te pueden hacer un 1-3-1 espectacular. Y no tienes manera de contestarlo. Porque con Riven llega un momento en el que él es más útil en teamfights. Que en el propio 1-1. Y claro. Ya lo hemos visto en ese Jax. Que ha llegado un momento en el que mataba a todo el mundo. Y no había nada que hacer contra él. A ver. Y es que ya no solo es eso. Sino que tú comentas claro. 1-3-1. Pero ya cuando iban juntos Jax y Fiora. En plan. Bueno. Pues venga. Ya pique al kill. Se la juntó la enemiga donde podamos. Ahí ya no había nada que hacer prácticamente. Porque se le estaban. Es que por separado ya hacían daño. Pero claro. Cuando iban juntos. Y hacían estas cazadas. Semejantes cazadas. El equipo de iBlogaming. Pues ¿qué vas a hacer? Pues te tragas la kill. Y dices a la siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Y se acabó la partida. He de decir que el pick de Nunu. Fuera de lo que sea en sí el campeón. Estaba un poco fuera de la partida. Si te fijas. Siempre se lanzaba con la bola hacia adelante. Pero muchas veces no tenía ningún sentido. Porque ya había matado a su compañero. Córtala. Vete hacia atrás. Lo intentaba de todas formas. Se lo paraban. De hecho veíamos. Como en una de las últimas acciones. Hasta jugaba contigo el Gragas. ¿No? Haciéndote la del torero. Llevándote un poquito hacia donde quería. Tirabas el Absolute Ciro ahí. Tenían bastante CC. Te lo cortaban siempre. No hacías ese daño que necesitaba. Por lo tanto. El playstyle aquí. Que no era del todo correcto. Y esto lo hemos visto a lo largo de toda la partida. No han sabido aprovechar esa ventaja del early game. Que tenían con la Riven. No le han podido sacar partido. Mira. Aquí estamos. ¿No? No la cortas. Muy bien. Y te vienes aquí. Pues te voy a matar. No. Es que viene mi equipo. Ya. Pero es que es un Jax fedeado. Que os mata a los tres. Si os queráis. Es que al final lo que buscas con Nunu. Siempre es un flanqueo. ¿No? Llegar con la bola desde donde no te vean. Y no venir por línea de cara. Contra un Varus. Que te va a meter unas cadenas de corrupción. O contra una Oriana. Que te va a meter una Subwave. Y te van a bajar de la bola de una piña. Entonces. Creo que no han encontrado. O no han podido. También esto es algo bueno. Que ha hecho Team Secret. Teniendo mucha visión. Y todo muy controlado. Para que ese Nunu no pueda. Aparecer de la nada. Con una bola enorme. Y hacerte un Engage. ¿No? Que tenga que venir por línea. De cara. Y al final. Pues te veas. Condicionado a. Voy a ir para adelante. A ver lo que pasa. Y que me paren en la iniciación. Y no consiga hacer nada. Ese es el problema. Creo. Un poquito de ese Nunu. Absolutamente de acuerdo. Y este. Este primer plano. Que le acaban de hacer. El pobre jugador. De Team Secret. Le han puesto la cámara en la cara. Hablando. Mira. Te has quedado aquí. Y solo pues es lo que te toca. ¿No? Pues habla. Yo lo paso un poco más. Viendo los entre partidas. Cuando estoy viéndolos así nerviosos. Ahora se les ve un poco decaídos. A los chicos de Ibro. Cuando normalmente. Los estamos viendo súper alegres. Sonriendo. E incluso ayer la derrota. Contra Team Kese. Estaban. Relativamente contentos. Y sin embargo. Y que han hecho mejor partida. Pues se va notando un poco. Que vas acumulando derrotas. Y ahí ya va pesando cada vez más. Y dices. Es Team Secret. Es normal que pierda contra él. Pero a la vez. Eso no te quita esa sensación de amargura de la boca. Es. No sé. El mental. El mental. El mental. Lo es todo. Nos comentan que Brogaming va a escoger ese lado azul. Siguiendo la tónica. Repito lo mismo de antes. De momento solo. TSM. Ha decidido escoger el lado rojo. Al perder. Veremos si tienen alguna. Estrategia. Distinta. Para este enfrentamiento. Creo que aquí han ido un poquito freestyle. En la baja. Han intentado. Pues ir con ese action. Que quizá no es el tierre más alto. De los AEC. Han intentado ir un poquito. A sorprender. Con un combo. Que realmente tenía sentido. Con ese Nuno. Y con esa Riven. No les ha salido bien. Y ahora hay que ver. Si siguen por este estilo. De jugar un poquito. A su bola. O si van a algo más estándar. Si. A ver. Yo es que. Como tampoco. Conozco del todo. Los comfort picks. De estos chavales. Pues. Me cuesta un poco. Decir. Realmente. Que es lo que. Pueden jugar. Porque cada meta. Es totalmente diferente. Incluso después de estar. Scrimiando semanas. Contra los equipos. Que. 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 Hemos estado allí. En Singapur. Ves cada equipo. Como tiene un meta. Totalmente distinto. Según la región. Por ejemplo. El Nunu. Ya hemos visto. En Brasil. La prioridad que le dan. Porque se los banean siempre. Aquí. En. En. El equipo de Latam. También. En cuanto han podido piquearlo. Lo han hecho. Imagino que en aquella región. Es algo. En el servidor de Latam. En general. Es un pick muy prioritario. Y bueno. Puede funcionarte o no. Vemos como aquí. Y iba full tank. Además. Y no aguantaba en nada. Porque. Es que. Lo estaban guansoteando. Y más. Que no tiene nada de resistencia mágica. Y es que. De una shockwave de la Oriana. Estaba prácticamente muerto. No lo sé. Es complicado. La Oriana. Que. Que es la primera Oriana. Que vemos en el torneo. Que va full agresiva. Y las hemos visto de escalado. Y tal. Pero aquí. Está bien. Con el trocutar. Con el conqueror. Para ir full full de mango. O de hecho. Y la Gustavo. Es el rabat. Que se ha ido. Es otra opción muy viable. Para que la Oriana consiga el pobre Spike más rápido. Y que se pueda llevar la partida tal que así. En plan de. En el momento que os conecte una onda de choque. La mitad de la vida que os desaparece. Ya es que se lanza con el stun. Y a partir de ahí simplemente. Pues. Cantamos. ¿No? Un poco una ranchera o lo que os apetezca. Porque no había nada más que hacer. A ver. Lo veíamos también aquí en la gráfica de oro. Que empezaba bastante. Bueno. Bastante bien. Empezaba relativamente con ventaja. Pero a medida. Lo vemos ahí claramente. Sobre el minuto 5. Se les ha empezado a ir la partida cada vez más. Poquito a poquito. De hecho. Había un momento en que parece que podían recuperar. Si lo vemos ahí en el minuto 9 aproximadamente. Y luego ya. No había recuperación posible para ellos. Y hablando de los comfort picks que comentabais también. Tenemos por ejemplo a Shaiya y Rakan. Que les jugaron ayer. Como dupla en ambas partidas. Por parte del equipo de Ibro Gaming. Les gusta bastante jugar también. Yana. Pero claro. Esto también depende de la región. Como decíais. Pero. Tienen una champion pool. Que es relativamente común dentro de este torneo. Como Orianna. La que hemos visto. Kork y Galio. Nada que se salga demasiado de lo común. Quizás. El Rengar. De Eze. Que le gusta jugarlo. Y lo hemos visto jugando en las finales. De la región. Pero no sé si se van a atrever a sacar. Francamente. El Rakan no lo podían sacar. El Rakan no lo podían sacar. Porque bueno. Se lo banearon. Y hablando de baneos. No es justo lo que decías tú. En ABA. Ayer le baneaban. El Kha'Zix a Team Queso. Sí. Es que el Kha'Zix de Andres Zed. Nos ha dado muchas alegrías. Es muy muy peligroso. Es muy bueno con él. Cuando salió. Yo recuerdo cuando salieron Rengar y Kha'Zix. Que estuvo Andres Zed como dos semanas solamente. En todas sus ranques. Jugando. Rengar-Kha'Zix. 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 Todas las partidas. Entonces. Pues son campeones que tienen muy entrenados. Y que además nos han dado siempre muy buenos resultados en competitivo. Tanto el Kha'Zix a nivel de cazadas. Como jugar el Rengar con un Galio. Y hacerle la compo de atraco. De salto en invisible con el Galio encima. Y venga buena suerte. Pero bueno. Aquí ya veremos. No hemos visto ningún jungla. Están habiendo junglas un poquito más tradicionales. No tan asesinos y tan coin flip. Como pueden ser esos dos. Pero bueno. Veremos a ver. Como va evolucionando. Ya sabemos que esto acaba de empezar. Estamos en el segundo día de competición. Queda todavía muchísimo. Luego tendremos cuartos de final. Semifinales. Final. Bueno. Un montón de partidos. Que esto va a evolucionar seguro. Y los picks seguro que van a ir cambiando. Que van a avance el torneo. Tiene a Chimi. Como fan número uno. Ese Andrés. Para aprender a jugar el Kha'Zix. Lo intenta. No le sale. Dele todo bien. Estamos a punto ya. De conseguir estos picks y man. Se empezarán en cualquier momento. Vemos otra de las particularidades. De muchos jugadores. Y es que se quitan los zapatos. Para subirse a estas sillas. Tantos. Y van a ponerse. Las rodillas en cruz. Como si. No. Pero solo lo estamos viendo. En asiáticos. Porque obviamente. Pues tiene bastante más costumbre. Del tema. Carmelay. Tenemos ya a Pixivans. Sí. Primer baneo para Liss. Precisamente. Es uno de los que quería comentar. También bastante jugado. Por parte del equipo de Team Secret. Y Rakan. Lo que decíamos antes. ¿No? Uno de los picks favoritos. De este equipo. Pues que se va a ir al pozo. Lo decíamos. No han podido jugarlo en la partida anterior. Ese combo de Shaya Rakan. En esta tampoco va a ser posible. Y Camille. Que yo creo que la pobre. Pues poco ve la luz. En esta Horizon Cup. Porque está baneada. Si no en cada partida. En una de cada dos. Se lo está pasando bastante mal. Y Jale. Es otra de esas que. Un poco diría que 50-50. Tendría que mirar la estadística exacta. Pero también. Una partida baneada. Uno no. Sí. Al final son picks bastante potentes. ¿No? En los que no te puedes tampoco fiar. De dejárselo a alguien. Porque te pueden. Te pueden estompear la partida. Con cualquiera de esos campeones. Y desde luego son muy arriesgados. Veremos a ver. ¿No? Porque ahora tiene el lado azul. Aquí Ebro Gaming. Si no le banean a la fiora. Pueden perspiciarla. Pero también va a quedar Ziggs abierto. O bueno. Veremos a ver. ¿No? El ban que hace aquí Team Secret. Si quita a Ziggs. Puedes dejar a Fiora. Puedes también hacer la de banear un Gragas. Y llevarte el que no se pique el equipo contrario. Eso lo van a hacer. Van a quitarse a Twisted Fate. Imagino que si ahora piqueas Ziggs. Ellos irán con Fiora. Y lo que quieran. La verdad. Quedan el Gragas. Queda el Renekton. Quedan cositas todavía muy fuertes abiertas también. Y ahí tenemos. El Ziggs. Que va a ir por parte de Ebro Gaming. Imagino que ahora. Bueno. Pues una rotación de Fiora. Ahí la tenemos. Y pues si quieres jugar a Lanjungla. Puedes jugar incluso a Fiora, Renekton. Y das bastante miedo. Ahí lo tenemos. Es que yo no sé. No sé. Estoy perdiendo el tiempo. Chavales. Me voy a cuachear a Zero Zone. Hasta luego. Oye. ¿Qué? ¿No vale? La traición. ¿Por qué? ¿Puedo ser manager de Team Kesso y Codas de Zero Zone o no? Bueno. Conflicto de intereses ahí. Conflicto de intereses. Eso ya depende de los equipos. Pues no, pero técnicamente sí. Mientras no se parten entre ellos. Pues tú con la calma. ¿Se han completado ya la liga salvaje? No. ¿No? No. Pues entonces no. No sé. Ya se ha jugado partidos de Team Kesso. No. Pero si tú estás conmigo ahí. No está completado. No ha terminado todavía. No, no, no. Si han jugado Team Kesso y Zero Zone. Ah, buena pregunta. Ah, sí. Uno a uno. Sí, pues ya está. Pues ya está todo resuelto la navaja. Venga. Claro, ya está. Tira a pli. Bueno, seguimos con el draft. Boldain abusiva. Tenemos aquí a este Lucian Nami. Que, bueno, son bastante molestos, ¿no? Esta Boldain. Todos conocemos el potencial. Además, en PC también, ¿no? En LoL de PC también es una Boldain que se ha visto en los Wars, de hecho. Y, bueno, pues contestan con el Thresh Varus, que eso sí quiera un poquito de asquito, ¿eh? Uf. Dios mío. Desagradable jugar con esa Boldain, ¿eh? No te diré yo que no. Claro, detesto. Detesto la Boldain de Varus y Thresh. Es que no. O sea, entre el rango, que luego Thresh lanza el gancho, que, o sea, Varus lo cazas un poquito y ya tiene a él a linterna, que no hay manera de cazarlos. No. Para mí eso no. Pero bueno, ahí la tenemos. Team Secret ya pagarás por eso. Y, por otro lado, pues ya ha salido el Jarvan cuarto, que me recordaron el otro día que no era emperador todavía, para el equipo de Ibro Gaming. Asumimos que podría haber, ayer no salió, pues salió para ellos para su jungla, con lo cual entendemos que va a ir para EF. Perdieron igualmente la partida, pero bueno, hay que darles un poco de confianza. Y también ese Olaf ya para ir redondeando Olaf, que en su caso también fue para la jungla. Así que en esta ocasión vamos a ver un poquito de cambio también, a ver quién va a dónde. Yo entiendo que Olaf va a ir top. Y Jarvan top y Jarvan top. Yo no sabría decirte. No lo tengo tan claro, eh. Hemos visto más Jarvan top que Jarvan kula. ¡Ojo! ¡Hostia! Perdón, perdón, perdón. ¡Ojo! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho la Katarina, eh. Cuidado, eh. Pick, eh, coin flip donde los haya, eh, de esos campeones que, bueno, pues si sabes cuando entrar en la teamfight vas a pasar, ¿no?, la escoba y matar a todo el mundo, pero que un CC bien tirado en el momento oportuno, pues te inhabilita totalmente al campeón, a la campeona en este caso. Y yo creo que sí, va a ser Jarvan top, va a ser Jarvan top contra Renekton y Olaf jungla a priori, pero bueno, vete a saber, ¿no? Igual le metes el Olaf en top al Renekton y juegas la línea más agresivo. No lo sé, veremos a ver. Igual los la lían y mandan Thigis bot Lucio en medios. ¿No, Lucio en top? ¿Cómo jugaba Juni en su día? Sí, sí, sí. Bueno, vale, ya se ve. Lo hemos visto, eh. Jarvan, Nami en botlane, Thigis jungla y Olaf medio. Sí, sí, por favor, sí. Nami top lane. Me parecería una ranked en Platino 3. Es literal, ¿no? Y luego Renekton en jungla, Fiora top lane. Bueno, al final que las cosas se van a quedar Jarvan versus Renekton o la afición en las respectivas junglas. Thigis y Katarina en la midlane y Lucio en Nami contra Varus 3, chicos. Jarvan, Jarvan, Renekton en top es como, ¿no? Es como, no sé, es como poner ahí un malfite maokai, ¿no? Es como, Dios mío, qué pereza de línea, por favor. Es que no la enfoquen, ¿no? En toda la partida. Va a ser aburridito. Pero me gusta mucho, ¿eh? El duelo de jungla son dos campeones ultra agresivos. Jugar Fiora contra Olaf. Como haya alguna pelea en Cangrejo o algo así, bueno, eso va a ser una auténtica maravilla. Y lo van a necesitar, ¿no? Van a tener que poner a este Olaf por delante. La composición que está muy claro lo que quiere, ¿no? Es meter un cataclismo más una ultimate de Thigis mientras el sacrificio va cayendo por parte de Lucian. Y un Olaf desposicionando al equipo, ¿no? Intentando ir a por los carries enemigos, haciendo que se alejen un poco y hacer un buen front to back. Así que vamos a ver cómo lo ejecutan. Es muy importante, ¿no? Las ideas las tiene. Lo hemos comentado antes. Ahora solo tienen que llevarlas a cabo. Y a veces esto que, bueno, tú lo sabes mejor que nunca, pero los escenarios a veces pasan factura. Sí, sí, totalmente. O sea, al final el factor stage es algo que cuenta muchísimo. Y yo lo tengo claro. El factor stage fue el que nos hizo a nosotros ganar en Estocolmo, por ejemplo. ¿Qué rumbo? ¿Quieres decir? Los fuegos artificiales y... Y el monóxido de carbono en el ambiente... Yo siempre lo diré. Yo entré un segundo en esa sala para ver un poco cómo era y salí tosiendo. Y estuve un segundo. Puse un pie dentro y salí. Entonces, yo no sé cómo lo hicieron los chicos, pero bueno, también es otra prueba más, ¿no? Admiración por mi parte. Fue una locura, fue una locura, sí. Bueno, esa línea de medio... No, aquí no, aquí no. Aquí no han tenido un poquito más de cabeza, la verdad. Aquí con el rango va a estar un poquito fastidiado, ¿no? En los primeros compases de la partida, porque ese Varus sabemos lo que zonea. Además, la amenaza de siempre del gancho de 3, pues te va a hacer tener un poquito de miedo, ¿no? Ante cualquier engage que te pueda hacer. Pero la línea de medio debería ser bastante cómoda para Ziggs, al menos al principio, porque ando a esa Katarina y va a necesitar un poquito de ayuda si quieres parmear, porque la ventaja de rango que tiene es bastante grande. Ojo. Parece que se estaba aliando también en la mid lane, le caía el ignite en la cabeza. Ziggs que se ha conseguido salvar, coge las lil papayas. Cuidado ahora que no quiero hacer ninguna locura, justo está llegando el Olaf. Bueno. Para que no puedan hacerle ningún diveíto. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque puede parecer que a priori con el rango les podáis ganar. Espérate, la bot lane que se estaban pegando. Está llegando Gil, que se han gastado los dos supports. Todavía tiene la barrera. Aquí te podría haber seguido un poquito más. El Trevor donde se está metiendo. Sabía que tenía por ahí la linterra. No la va a coger finalmente. Tazuri que está llegando con los jumpos y que va a intentar coger los reds. Se va a llevar la primera sangre para él. De hecho, se va a quedar una doble. De hecho, se va a quedar una triple. De hecho, quiere matar también a Tiggs. Pero parece que se va a salvar finalmente. Hablábamos de que Katarina podía sufrir un poquito. Se lleva una triple. Cae también Tiggs. Se la va a quedar tres. Pero esa triple para la Katarina es lo más importante de esta fight. Y la toplay que se muere a ZAR. Madre mía. Pues aquí lo veíamos, ¿no? Como llegaban los chicos de Team Secret. Parecía que bajos de vida. Que bueno, con esas curaciones de una vez se podían salvar. Pero no había manera. Teníamos a Katarina causando estragos por toda esta teamfight. Y Tiggs, que parecía que podía ser el único que escapara. Se salvaba de ese espadazo de Fiora. Pero decidía seguir avanzando. Y claro, pues tenía a Hamels delante con ese Thresh. Y un par de ganchos. Pues, adiós. O sea que... Qué viada. Me he desentendido en el casteo de hablar de la Katarina. Porque digo, bueno, está un hilo de vida. La han cogido a la pompa. Y al final se ha hecho una triple, ¿sabes? Pues es lo que decíamos. Un poco coin flip en el sentido. Te puedes ir muy bien o muy mal. Y en este caso... ¡Uy! Ah, pues ha matado a Tiggs. Ah. ¿Por la vez? Vale, puede ser Katarina pentakill, ¿no? Vale. Ay, no. Una Katarina por delante. Por delante no. O sea, hiper mega fedeada. Lleva cuatro kills. Además en tres minutos de partida. Que no es que llevas tú. Claro. No, no, tres minutitos de partida que llevamos. Y ya tengo cada diferencia, chicos. Bueno, cuatro. Pues nada. Partida que pinta bien divertida. ¿Qué ha hecho aquí para matar aquí? O sea... Se ha hecho un tradeo bueno. Y claro, como ha tan fedeado, se ha metido aquí. Que es bonita. La verdad es que la cosa es como son. Muy bonito, ¿eh? Lo ha jugado muy bien. Tiggs, me dice lo que estás haciendo. No abuses. Ay, tío. No deberían dejar. Estoy notando muchos nervios, ¿eh? Por parte de Ibro. Les está pasando un poco lo que les pasó ayer, ¿no? Están entrando en ese mental boom. Y bueno, pues... Se están viendo por detrás. Y ya están jugando, pues eso. Ah, cinco Ks de oro de ventaja para el equipo de Team Secret. Te roban el rojo. Katarina está en tu jungla. Sale dragón. Encima es infernal. Si es que es todo un drama. Drama por todos los lados. Es que no les sale nada bien aquí al equipo de Ebro. Se ha muerto arriba H también, uno contra uno. ¿Pero cómo? ¿Pero... ¿Hola? ¿Cuándo? ¿Cómo? Estoy muy triste, chavales. Quiero llorar. Están fuerísimas en mental, ¿eh? Ay, no. Es un poco ya la desesperada está saliendo así. Venga, vamos, vamos, vamos. Esto es vuestro, esto es vuestro. Ir a reclamarlo. Vamos a ver por qué le va a tirar la leada a Ultimate Decid. Finalmente se van a llevar este dragón infernal. Por lo menos que consiguen esto. Veremos si puede salir de aquí H. Tatsuri que quiere hacer de la suya. Se va a llevar la primera aquí. Se va a llevar la doble. Se va a llevar la triple. Ay, no. Cuatro para Tatsuri. Se muere también el Jarvan por el camino. Cuatro kills que pillan aquí. Team Secret. Se ponen 11, 0, 6 cash por delante. Más de un K por minuto. Esto es una auténtica paliza. Lo siento mucho. Pero es una declive. Una hecatombe. ¿Pero por qué pones la bandera ahí? Pero... ¿Pero por qué? Ay. Pero mira, lo demás es que ni siquiera fue delante mientras estaban peleando. Fue un poquito después de ella. En plan de, bueno, me he salvado. Pues me he salvado. Y yo la que también lo que estoy viendo, en esa última Team Fight comentaba, y se parecía que había una buena iniciativa. Siempre la Tidal Week solo pillaba a una persona realmente por delante. Los demás escapaban. H que se quedaba súper apartado del resto del grupo. Y claro, pues todo ahí lo teníamos exactamente. Veíamos la Ultimate de... 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 De Nami. Sobre Chiwi. H se quedaba muy apartado, como comentaba, con el cataclismo. Y ahora aquí en el chaseo, pues parecía que se podía llevar algo, pero llegaba Katarina por ahí. Lo que estamos viendo ahora mismo. Y claro, que por fin para ella. Muy muy felizmente. Tranquilísimo, Katarina. No. 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 Otra vez. No, por favor. Pero qué es. Me quiero ir a mi casa. Ya, déjenlos. Ya están muertos. 8-0-1, eh. Mala, Katarina. O sea, literalmente, como se diría LOL, ¿no? Open. Open, mid, open y... Parece una solo Q de estas cuando te tocaban 4 unrankers en el equipo hace un par de semanas con el matchmaking roto, tío. Es que es lamentable, tío. Hay un poco de respeto para los unrankers, ¿vale? ¿Eh? Un poquito de respeto. Claro, es que, a ver, la única respuesta que tienes para la Katarina es tener muchos reflejos, tirar una pompa justo donde vaya a caer el zumpo, ¿no? O tirarle el C4. O sea, es simple. No tienes el C fácil, ¿no? Porque Jarvan es que no le hace nada, ¿no? Es como... Bueno. Venga, ánimo. Pero si es que Katarina... No sé. Tiene ya el oro infinito. Tiene la máscara también. Está yendo. Tiene una espada y un tomo que imagino que irá a hacerse... Lo que la pete está... Es que puede hacer lo que le dé la gana ahora mismo. Claro. La Katarina tiene 8.000 de oro, ¿sabes? O sea, literalmente se tira un ultimate en medio de todo el mundo y va a matar a 3. Bueno. Podemos tener la primera penta aquí en este torneo. Eso es lo que me motiva de esta partida. Porque igual esa Katarina en una teamfight puede llevarse una penta bastante sencillo. Sí, sí. Te lo he dicho antes. O sea, tiene toda la pinta de poder llevarse una penta. Al fin y al cabo, 3 kills las tiene muy facilitas porque son muy blandos. Tanto Tixquite como Jasley. Y no. Tienen ítems ni Olaf ni Jarvan. Así que podría ser muy perfectamente esa penta kill para Tatsuri. Que la verdad... Bueno, hablábamos, ¿no? De ese pick de la Katarina. Que han venido un poquito a disfrutones, no sé qué. Bien puesto. 8-0-1. Bueno, a ver, espérate. Vamos a confiar porque han eslugeado un poquito ahora. No han aprovechado. A ver, ya sé que es por lo de los objetivos y eso, pero no me creéis la ilusión. Son 12Ks. 12Ks. ¿Y qué me dices? Espérate, que van a ser más. Vamos a confiar. Mira, la burbuja de marras. Ya ha saltado. Ya nos vale. ¿Tatsuri? ¿Tatsuri estás bien? ¿Tatsuri? Ay, 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 ay. ¿Tatsuri viene? ¿Tatsuri chumbo? Bien, bien. ¿Tatsuri? El sacrificio que es bastante buena sobre el trevor, la pompita, el C4. ¿Ves? Esto es justo lo que te decía, ¿no? Ese combito que puede ser la clave. ¿Tatsuri? ¿Tatsuri que además salía un poco antes, ha tirado el ultimate en plan de me apetece? ¿Puedo? ¿Y cómo puedo? Espasmo, espasmo. A ver, esa es la típica de que cuando ves la ultimate up tienes que usarla, ¿no? Es como el reflejo de decir... Me apetece. Me necesito hacerlo porque cuanto antes la use, antes se me acaba el timer de countdown, cooldown. ¿No? Es un poco... Bueno, así es pasado, ¿no? Y se me pasa. Bueno, no pasa nada. O sea, a lo mejor si eso no ocurre nada. Está bien. Bueno, que ya está el dragón de la garita, ¿no, chicos? Sí, bueno, hay una muerte más. Bueno, no se la va a quedar ella, pero es una muerte más. Y espérate, porque aquí se la va a huir todo el mundo. Se muere a tirar el ultimate y se va a llevar la kill. Le ha quitado el legendario. Pero la peor ahora es la que está dominando esta fight. Se va a llevar una doble. Va a ir directamente a por darte. Se quiere quedar la triple. El C4 para un poquito de tiempo no es suficiente. Varus, que le va a robar la triple. Y reventó que se ha quedado dominando. Full boyayera y diciendo... A ver, ¿cómo lo hace, chicos? No veo. Muy bien. Y justo cuando ha matado a todo el mundo, se ha vuelto. No, no, fíjate. No verás ahora la repetición, como ha hecho. Yo qué sé. Venga, hasta luego. Sí, bueno, aquí lo teníamos bastante claro. Que era el excelente objetivo a batir. Mientras el resto de hibro trataba como de flanquear un poco a por ir a por este stretch. Veíamos cómo llega también esa ultimate. Pero Catalina, cómo no, seguía por ahí. También estaba Gran Solange de Fiora Up. Así que... Os llevan al pozo de nuevo, chicos de hibro. Pero oye, la kill sobre Catalina te la llevas. Eso ya está. Ya estáis diciendo. Muy bien, me voy. Mira cómo se lo pasan. Es como para no. Disfruta, disfruta ahora que puedes con esas cosas que te has llevado. Bueno, pues 9-1-3. Rabadón terminado, Catalina. Hostia, me acabo de terminar el rabadón, tío. Fantástico. Rabadón. Madre de Dios. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Es que estamos en el minuto 10. Estamos en el minuto 10 y este señor tiene dos íntems y medio. Pues lo que sea. Es que les llevan 13k. Les llevan 13k de oro, tío. Ay. Al minuto 10. Oye, pero... Ibro tiene un dragón y varias muertes más en su marcador se van a llevar aquí la primera. Era buena la ola por parte de Just Leap. Es que no tienen nada. Cuidado, 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 cuidado. Uy, la caberita. Uy, qué buena ha sido esas papayas para llevarse la vida para no perderla. Tatsuri haciendo lo que le apetece. Tears diciendo, a mí no me matáis. Dejadme. ¡Que soy pequeñito! ¡Que llevo gafas! ¡No ha buscado! ¡Se lleva la kill! ¡A mató a Chewie! ¡Sí, señor! Segunda kill para ellos. 16k por encima del equipo de Tearsing. Que van a tirar ya este tier 2. Y aquí el equipo de Brogaming. Ya no sé lo que tengo. Era un regalo envenenado, ¿eh? Esa torreta sola. Que dices, bueno, pues aprovecho. Pues no, no era el momento para aprovechar. Pero también tengo que decir que admiro la coronación de Ibro para morir simultáneamente en distintos sitios del mapa sin saber lo que está haciendo el otro. Eso es una hercia. No buena, pero lo es. Uy. Bueno. Pues nada, ya estaría. 16k de partida, ¿sabes? Las partidas que están... O sea, cuando tengo que gastar una partida que está acabada tan pronto, es como, guau, qué pereza, ¿no? Porque, joder. Mola las partidas que haya cierto... Algo, ¿no? Por lo menos. Pero hay que proponerse... ¿Tú crees? Un atisbo de esperanza. En estos casos hay que ponerse objetivos. Han matado a Katarina. Ese era el primero. Cis se ha llevado una kill. Cuidado, ¿eh? Dos kills que llevas. Y a Varus también se ha llevado a Varus. Es que mira el oro de Cis. Mira el oro de Cis por el stat down que se ha llevado. Claro, es que son mil de oro. Solo matar a Katarina, ¿sabes? Tiene nueve mil de oro por esa kill. Es una locura. Bueno, pues... Pues aquí siguen, ¿no? Intentando... Bueno, intentando, ¿no? Realmente lo están haciendo. Están pusheando... No, bueno, el Heraldo, no. No, eso ya es jugar, sucio. Ya puedes... Ya puedes hacer la torreta tú solo. Sé que no tienes arameños contigo, pero por favor... Un poco de equidad, ¿no? Ay, Dios mío. Ya vamos. Here we go again. No, si es que pueden hacer lo que quieran. No sé, voy a la primera torreta inhibidora. Se van a llevar ahora la segunda. A mí probablemente el sacrificio que no acierta. Prácticamente ni una sola bala. Tiene que recular un poquito. El equipo de Team Secret porque ha limpiado la oleada. Pero ahora la siguiente. Ya viene con los Mega Minions en la calle central. Mientras van a aprovechar para intentar llevarse esta segunda torreta inhibidora. Intenta que un armado de iniciación. La defienden, finalmente. 476 de vida mientras lo caiga. ¡Todo cuenta! Ya, están llegando los Mega Minions. Por lo tanto, es turno de Team Secret de irse hacia atrás, ¿no? Muy probablemente de resetear y de llevarse ya los objetivos. Tanto el dragón como el varón. Y de terminar aquí la partida, Carmen. Que no, que no. Que no. Yo me niego. O sea, el anterior partido duró como 14-15 minutos. Esta quiero que dure mínimo lo mismo. Así que... Venga, a farmear, ¿no? Ya, a intentar... No, no, si 14 minutos los va a durar. Tú no te preocupes. Sí. Bueno, de momento sí. A no ser que se pongan en modo turbo a Draco los chicos de Team Secret. Espero que no. Bueno, espérate. Porque estar ahí como muy... No les vale con ir ganando. Ellos también quieren más. Y fíjate. El gancho nuevo, el gancho de Fish. No, no, no. Crick. Crick. No, no llegaba. ¡Uy! Ya, dicho. Yo lo tengo que tirar. Yo lo tengo que tirar. No lo voy a dar a nadie. Pero ya que estoy ahí, lo tiro, ¿no? A ver, esa es como la ulti, ¿no? Ese es impulso de decir... Es que está casi ahí. Pues no voy a tirarlo. Y si le doy... Y si no, pues en tres segundos la tengo de vuelta. Y el varón que parece que se va a ir a manos de Team Secret. Entre dos, chaval. Claro, es que les llevan 19 Ks. 20 ahora. Bueno, vale. Y además, ¿qué dos? ¿Qué dos? Sí, sí. No, Renekton Fioras. Vamos, lo han hecho además bastante rapidito. Cuidado aquí con Olaf que se queda un poquito desposicionado. Es que jugar un Olaf viendo tan por detrás es horrible. Pero es que te da la sensación de que no haces absolutamente nada. O sea, es uno de los campeones más useless del juego para ir tan por detrás, desde luego. No tienes TP. Solo vas corriendo para adelante. Y claro, es que antes de que llegues a tocar a nadie te van a guansotear. Una duda. El Lola de Abrogaming es el verdadero Brolaf, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? No están teniendo muy buenos resultados con Olaf de luego. No, no, no por el skin. Aquí no. Por el chiste de la skin. Uf. Ahí está. Aquí ahora que van a tener el cataclismo lo van a intentar. Ahí está, bomba. Pues no, ha salido la bomba que tampoco va a hacer absolutamente nada. H que es completamente boosteado. Tensuri que le da absolutamente igual lo que está haciendo. Vaya cómo se mueve. Vaya caderitos que tiene. Pero finalmente que se va a morir. Muy buena ahora. Azar. Buen protobel para llevarse la kill sobre el midlaner de Ebro Gaming. Pueden terminar aquí la partida. Veremos si con un ace o cómo lo hacen. Porque se están tirando con todo. Vaya paliza. Acaban de recibir tanto kit como ese. Pero se lleva la venganza. El cocodrilo. El monstruo que se muere. Pero finalmente. Son dos a cero. Bueno, Ibera. No se puede bajar en la silla. Bueno, algo se tenía que llevar. A cambio. A ver, chicos. Yo lo que he visto en esta partida ha sido que... Y veo, fíjate que yo esperaba que en estos... Mejor de ese 3. Lo estuviera llevando bastante mejor. Porque en Latam es básicamente el formato que tiene. De hecho, me preocupaba un poco cuando llegan a los mejores 7. Y no sé. Lo que estoy viendo es que realmente se les sigue complicando mentalmente. ¿Cómo? ¿Ese gesto? ¿Qué gesto? El que ha hecho el jugador. ¿El mío o el tuyo? No, no, no. El gesto de aquí del jugador. Da igual, da igual. Sí, sí. No, pues eso. Que estaba comentando que esperaba que en esta fase de grupo se les vea un poco mejor. Por estar acostumbrados a eso. Y al final, pues resulta que no. Entonces, bueno. Ahora llega el momento yo también de ver un poquito la selfie. Y los 5 intentos de hacerse la selfie. Siempre me hace gracia ver este momento por las cosas que hacen y todo eso. No va a salir en cámara. Eso no da. No pasa nada. Ahí va el móvil. El momento que todos estábamos esperando. Atención. A ver, vamos. Esto lo tiene el salado ya, ¿eh? Aquí hay ola, ¿eh? Aquí hay ola y todo. Mira qué buen posicionamiento. Madre mía. Hasta los gestos. No, mira, 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 mira. Ese gesto es el raro, tío. Pinchado de insulina. Sí, es lo que estaba pensando exactamente. Sí, justo eso. Ay, mira, mira ese, mira ese. Oh, qué frasco. Yo veo un problema con Team Secret, ¿eh? A nivel de selfie. Y os lo comento. No sé si lo habéis pensado, pero cuando os hacéis una selfie en grupo, siempre hace falta que haya alguien súper alto para poder sujetar el móvil y que salgáis todos. En el caso de Team Secret, o tienes muy buen posicionamiento de móvil o no hay nadie. O sea, miren todos más o menos lo mismo. Y ahí yo veo un pequeño problema de que salga bien la selfie realmente. Bueno, ya le hemos encontrado, ¿no? El uso a Chimmy, que es el alto, por aceptar los selfies. Ay, chicos. Qué pena. Sería bastante cómoda, ¿no? Para Team Secret. La primera partida sí que es verdad que Ebros ha podido pelear un poquito más, pero este segundo mapa, pues bueno, se te lleva una Katarina a una triple kill en el minuto 2 o minuto 3 de partida y a partir de ahí estás bastante out, ¿no? Tienes poco que hacer. Además que vemos que Tatsuri la jugaba perfecto, ¿no? La Katarina la tiene muy masterizada. Fíjate ahí cómo ha usado el salto para matar y además escapar del Olaf y luego poder volver a pivotar sobre el minion e irse en el último momento. Luego, un montón de solo kills, ¿no? Aquí por parte de Renekton a ese Jarvan que, bueno, siempre que hay solo kills en una partida, obviamente es mal augurio, ¿no? Ese dragón infernal que se lo conseguía llevar Ebros como pequeña victoria, pero luego ya a partir de aquí pues todo ha sido un espejismo, ¿no? De poder conseguir algo porque Katarina al final te dice te llevas dragón infernal, no pasa nada, me hago una triple kill y seguimos apretando las torres y ya pues cuando una Katarina va 8-0 o 7-0 o algo así, si en Ranked ya es malo, en competitivo, pues es peor todavía. La diferencia de oro que ha acabado sobre unos 20k, ¿no? Entiendo, aproximadamente lo veremos ahora. No, son 15 finalmente los cash de diferencia en oro. No, no, ha sido más, ha sido más. De los 20.000. Bueno, eso es lo que pone en el gráfico. No, es la de antes. Es la de Game 1. Ah, efectivamente. Ah, vale, sí, sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Estaba mirando. Bueno, pensé que los habían puesto ya, pues lo veremos. Entonces habrán sido más de 20, ¿no? 20 y pico. Sí, sí. No, supongo, es que es una auténtica burrada. Nada, no ha tenido nada que hacer aquí el equipo de Brogaming, pues que yo creo que después de esa primera partida se han quedado bastante fuera en cuanto a mental. Un poco hay que comentar, toca intentar mejorar, dar la mejor visión de ti en las partidas que te quedan, intentar, ¿no? Soñar con ese 2-0 de partida para ti y con ello, es que haya alguna carambola para poder entrar y si no, siempre mejorar, ¿no? Llegado a este punto de que has llegado hasta el Mundial, siempre intentar mejorar en todo momento. Estamos viendo por aquí los resultados. Estaba de nuevo. Team Kelson ya sigue de primero. Falta por aquí, ¿no? Que Brogaming ponga el 0-2 en el marcador, si no me confundo. Y Team Kelson que pondría el 1-1 en el marcador en este grupo. No, chicos, qué bien, ¿no? Qué alegría que vamos a los primeros de grupo. Yo nunca podía imaginarme esto. Y es fantástico, simplemente fantástico. Gracias por la confianza. ¡Ya! A ver, yo me estoy basando en la canción de Chimic y quito textualmente. ¿Y con Team piensa qué? Pasamos terteros de grupo y luego de fiesta tú. Horizon Cup, Horizon Cup. La diferencia en ese oro es brutal. Además, de verdad, ¿eh? Vaya locura. Vaya locura. Es que dobla literalmente en oro el jungla, dobla literalmente en oro el top. Bueno, es que ha sido una ida de olla, ¿no? De partida. ¿Qué le queda a Eurogaming? Bueno, tienen todavía a Sengoku, que creo que es mañana o pasado, no sé exactamente el día. Y luego contra TT. Difíciles partidos que tiene, pero oye, nunca se sabe, ¿no? Hay que ver también Sengoku, que es el siguiente partido que se va a jugar, que todavía no los hemos visto. Y es importante, ¿no? Ver a ese equipo, el nivel que tiene, porque va a ser previsiblemente el rival que vamos a tener para pasar a cuartos. O sea, a ver qué tal lo hacen ahora contra el equipo chino. 21 cas de oro, madre de Dios. También quería comentar una cosa aquí. Mucho cuidado, ya no solo con Team Secret en general, sino con la dupla entre Azar y Trevor. Tanto en la partida anterior con Fiora y Jax, como en esta con Renécton y Fiora. A mí de todo el equipo han sido los que más miedo me han dado. Ya ni la Katarina, porque Katarina, bueno, pues ahí está. Pero me da mucho, mucho, mucho miedo esos dos. Y yo sé que decíamos, bueno, en esta partida, como que Renécton, claro, con Down Yard Van Cuarto, va a ser como más, ¿sabes? Rollo, como decíamos, literalmente Malphite y Maokai. Pero realmente, yo creo que a Azar le puedes dar un poro y te gana línea. Dios te conocida. Ojalá, lo necesito ya. Necesito un poro como campeón, me da igual que sea. Bueno, tienes a Braum, ¿no? Bueno, pero no es un poro, ¿no? O sea, quiero un poro mamadísimo en el lore que, ¿no? En el planeta tenemos varios poros. Sí, no, no, de verdad, tenemos varios tipos de poro, por lo tanto, ¿no? Un campeón de poro, el rey poro que se ven aquí a la grita del invocador. Estaría gracioso, cuanto menos. Nos queda lo que tú dices, Nava, ese último partido. Vamos a ver a los japoneses, cómo llegan. A priori deberían llegar muy fuertes, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Y vamos a ver... Vamos con China, ¿eh? Vamos con China, ¿eh? Vamos con China, vamos con China. Pero te quería preguntar, porque tú ayer decías, quiero ver cuál es ese pick que nadie se esperaba para sacar. ¿La Katarina te ha cumplido ese cometido o todavía no? Sí y no, porque creo que ha sido una Katarina, no voy a decir disrespect, pero sí contra un equipo al que consideras bastante inferior. Y piquearte algo contra eso, como que tiene menos mérito, ¿no? Yo me refiero a un pick rollo Corea contra China y de pronto nos vemos un Temo ADC, ¿sabes? Y dices, un momento, ¿qué está pasando aquí, sabes? Y se lo juegan y eso es algo que yo me refería más. Pero bueno, por ahora Katarina me sirve, ¿no? Me sirve. De momento lo tenemos ahí en el podio, ¿no? Sí, 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 de momento sí. O sea, sí, por favor. Eso lo veas, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Temo ADC farmeando con Senna. ¡Oh! Riquísima. Esa línea es riquísima. ¿Cómo te apetece, eh? Sí, 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 sí. Bueno, chicos y chicas, nos vamos a una pequeña pausa, ¿vale? Ya sabéis, unos cinco minutitos y volvemos enseguida con el último partido del día. ¡No os vayáis! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Chao, chao!